En particular, esa cifra que daba Gonzalo de 315.000 asistentes al auditorio, lo podemos incrementar a 350.000 asistentes a todos los espectáculos que brindó el Sodre de distinto tipo, con la participación del Anélico Itiño y también con la Bafa Reira. Pero también tenemos la Escuela de Formación Artística del Sodre, dirigida por Martín Intamusu, donde está desarrollando una tarea muy importante en las distintas áreas que se atienden y donde cada vez tenemos que trabajar más para lograr que en cada una de esas áreas, esos chicos y chicas que están entusiasmados por el folclore, por el tango, por la danza contemporánea, por el ballet, sigan teniendo posibilidades de crecer, desarrollarse y en definitiva tener un elemento cultural y artístico que le permita interiormente estar absolutamente satisfechos. Tendremos que seguir trabajando para que el área de ballet tenga un vínculo directo con el área profesional del cuerpo de ballet del Sodre, para que se siga trasladando la experiencia adquirida y los cursos adquiridos en la Escuela de Formación Docente para que cumplan su tarea como profesionales en el cuerpo de ballet del Sodre, que es sumamente importante. Y hoy en día tenemos que el abono del Sodre, que es una modalidad de compra para facilitar el acceso a la oferta cultural, va a integrar más de 60 propuestas de los cuerpos artísticos del Sodre, que incluyen ballet, conciertos sinfónicos, galas corales y espectáculos multidisciplinarios. El abono, por supuesto, incluye descuentos en locales y producciones asociadas. Un abono llevará un descuento del 30% comprando 5 más espectáculos. Seguimos incluyendo el abono joven, algo muy importante para que la juventud tenga posibilidades, mayores posibilidades de acceder a la cultura, con descuentos del 50%, comprando 5 o más espectáculos para que puedan ser utilizados por menores de 29 años de edad.